Amigos, buenas tardes. Esto se conoce como lengua fisurada y es una condición benigna, lo pone también ahí y sin causa aparente. Que hay que tener cuidado porque muchas veces se queda alimento entre las fisuras, entonces sí que requiere una buena higiene. O bien con el aparatito que veis ahí o bien con un cepillito para evitar infecciones. Luego está la lengua en mapa geográfico que a veces se puede confundir pero no es lo mismo. Deciros también que las zonas como geográficas de esa lengua pueden ir cambiando de sitio. Un saludo.